Me marchaste cuando empiezo a jugar, a mí los chiquitos no me gustan, no, imagínate que él me lleva 10 años ¿Cuánto tenés aquí? Yo tengo 42 y 51, ¿sí? Ahora que empecé en el río, pero... ¿Cuál no parece un chiquito? No, él parece más chiquito Sí, no parece Y yo espero que me guste más grande No, pero a mí los chiquitos no llaman, no, no, siempre, un par de añitos, nunca tanto Bueno, con él, bueno, una excepción flechada Pero viste, es eso, que no parece Siempre pareció más chico Una mierda Así que me rentan con la ventana Y si, 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 si La gente se puede cumplir al río No se nos da una una uvija Ay, mira, 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 mira A la vía para afuera En barato, bueno, por el sur No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Escuchame y traele la bolsita de ti. ¿Te lo vas a cariñer a Pato? No. ¡Epa! ¡Epa! Bien. ¡Epa! 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 ¿Qué es la T? No sé. ¡Ah! ¡De Tiago! Pensé que era de Te amo mamá o algo así que... No. ¡No! Es una ciudad. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Morán, salón de eventos Villa Luz Uriaga, el mejor salón de la zona Se hace mucho calor Gol, oficia este, gol Casas de comidas Morán Salón de eventos Los Morán Le falta... Peluquería Peluquería, eso le da a Ávila Auspicio a este partido también